Una linda experiencia para compartir acá con los amigos, la gente de la Asociación de Fomento y, bueno, nuestro público habitué que se acercan cada experiencia, ¿no? Realmente es una película con mucho rigor académico, es una película que se está viendo en la Facultad de Antropología de Buenos Aires, y que sería lindo que simplemente acá en los terciarios, o en las carreras de sociales también, porque tiene mucho contenido humano, y cómo se fue desarrollando nuestra cultura, y nos deja con esa incógnita qué pasó con los nealdertales, que eran otra especie humana que habitó junto a nosotros el planeta. Bueno, realmente fue una experiencia muy linda, no pensé que le iba a gustar tanto a nuestro público, pero bueno, tuvimos buena repercusión, a pesar de ser un sábado con muchas actividades, el museo sigue apostando a la cultura y a temas un poco más vinculados a las raíces de cada uno de nosotros.